Hola, bienvenidos nuevamente a este mi precioso canal. Hoy tenemos con nosotros a mi amiga María y vamos a empezar este maquillaje con la crema de Embrolyze Light Cream Concentre. Esta cremita es muy nutritiva por lo que nos va a dejar la piel muy flexible y muy preparada para recibir la base ya que esta base es la base de Huda Beauty y es mate, es mate y es muy seca. Recordad que ya lo he mencionado en anteriores veces que esta base es muy bonita pero para pieles secas cuidado, tenéis que preparar antes muy bien el rostro para que esta base os quede bonita porque si no puede resecar demasiado. Voy a estar iluminando las zonas altas del rostro y camuflando también las ojeras más oscuras con el corrector de Catrice, ya sabéis que este corrector me gusta muchísimo aunque ahora tengo un favorito que es el corrector de Shape Tape de Tarte pero bueno, voy a estar utilizando la base al agua de la marca NYX. Esta base es la Stay Matte, But Not Flat y ya no la tenéis en el mercado, chicas. Esta base ha desaparecido a muy pesar mío. Vamos a estar realizando el contorno con esta base, este es el tono Chisnut y vamos a difuminar el trabajo con la Beauty Blender también. Voy a matizar el rostro con los polvos de RCMA ya sabéis que los polvos de RCMA son polvos translúcidos aptos para todos los tonos de piel no dejan residuo blanco y las fotos salen perfectas, no hace efecto Casper. A continuación voy a estar aplicando un poco de párpados, no Tania, vas a estar aplicando un poco de polvo en el párpado más que nada para matizar la poca base que le he puesto porque como ella tiene extensiones de pestañas no puedo aplicar demasiados productos en crema en esta zona para no dañarle las pestañas. Voy a estar utilizando el bronceador de la paleta de Technic, os dejaré el número concretamente bajo en la cajita de info voy a estar realizando la técnica del baking nuevamente con los polvos de RCMA para marcar aún más el pómulo y voy a estar usando este rubor de la marca Weibo que es el tono, a ver si llegamos al tono 5, sí, es el tono 5. Voy a aplicarlo con esta brocha para aplicar rubor, es una brocha biselada. A continuación voy a estar aplicando el iluminador con esta brocha de abanico de la marca Zoeva y este iluminador es mi iluminador favorito que es el tono Golden Sun del iluminador de Model Zone el iluminador en polvo que por cierto está agotadísimo y en muchos sitios ya no está así que cuando vuelva a España voy a intentar comprarlo no sé dónde pero intentaré conseguirlo porque aquí Model Zone en Estados Unidos no existe. Voy a estar utilizando la paleta Smokey de Zoeva el tono más marrón y también un tono naranja de la paleta 35O de Morphe. Voy a estar usando esta brocha un pelín más pequeñita para marcar aún más la cuenca de María aunque ella ya la tiene bastante marcadita y voy a usar este iluminador de la paleta Soft X de la marca Revolution para darle un poquito más de luz de luz al maquillaje de ojos. Voy a estar usando esta brocha biselada para hacerle un eyeliner en polvo ya que para las extensiones de pestañas no se recomienda usar gel. María es extensionista de pestañas de ahí. Y este es un truco que nos da para que las pestañas nos aguanten más, cosa que yo nunca cumplo y ella siempre me echa la bronca pero bueno. Voy a estar aplicando un poquito de sombra negra y difuminándola y voy a estar marcando la sombra de la zona inferior de los ojos con una sombra marrón con un poquito de naranja. Estas sombras las encontráis en la paleta de Morphe 35O os recuerdo. Y a continuación voy a estar aplicando un poquito de máscara de pestañas en las pestañas inferiores en las pestañas de arriba pues no porque claro ya tampoco podéis usar máscara en las extensiones de pestañas otro consejo de María. Voy a estar aplicando un poquito de iluminador en la zona del lagrimal y la zona alta de la ceja, en la zona curva de la ceja perdón. Y a continuación pues mientras yo estoy buscando el perfilador de labios que voy a estar usando este de NYX que también os dejaré el tono exacto bajo en la cajita de info y un poquito de el labial de Kiko Milano en el tono 120. Y este sería el resultado final. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao.